Es la unión del pulque con el chile jalapeño, el cacahuate, los chapulines y hasta el sabor del famoso chile nogada. Extraído desde el centro del agave, el pulque se erige como la bebida prehispánica por excelencia, pero la creatividad lo ha llevado a adquirir exóticos sabores. Nada más le da el toque, pero yo hago todo, todo lo, la, como la obra negra, por decirlo así. Y sí, mira, por ejemplo, si te das cuenta, yo nunca tengo las uñas largas ni esmaltes, porque como dijo Hugo, es tan delicado que si metes perfume o esmalte y eso, se corta, se echa a perder. A pesar de que se ha innovado con los sabores que hoy se ofrecen, la delicadeza con la que hay que tratar al néctar de los dioses exige que los productos para curarlo sean totalmente naturales. El pulque como bebida milenaria forma parte importante de la historia de Puebla. Yo soy enemigo de usar los químicos, la lechera, esas leches azucaradas, todas esas marcas que le ponen, porque pierde ya la esencia completamente de un buen pulque. El pulque tiene que ser con fruta y pulque. Los únicos vestigios comprobados arqueológicamente están en Cholula y en Tehuacán. En Tehuacán se descubrieron las vasijas que tenían residuos de pulque y aquí nada más, en la gran pirámide que tenemos aquí de Cholula, pues están las bebedoras de pulque. Más, más, este, constatado culturalmente no hay nada. El gusto por el pulque renació en las nuevas generaciones con innovadores sabores como el curado de chile nogada. Con imágenes de Albertico Hernández, Rodrigo Alcántara, Azteca Noticias.